Hola, soy Neto 2.0 y estoy de regreso porque el que hace las presentaciones está enfermo de la garganta. Así que los dejo con Mario y el burro en la hora muda. Que los disfruten. Muy buenas noches, bienvenidos a La Hora Muda, su podcast de terror favorito. Eso espero, si no, vamos a madrear. Número 31. Ya 31, pues sí, ya. Ya 31, Mario. Pues sí, güey, o sea, 31. Estoy imitando a ti. Ya llevamos 31 programas, Mario. Sí, es como te fue en Perú, güey. Ay, tienes unas cosillas ahí por ahí. Ay, ya, güey, ya, ya. Bueno, yo soy Mario. Yo soy... El Dr. Trino. Y juntos somos... Candy, Candy. Ok, güey. Chingado. Me sacas del mus, güey, con esas jaladas. Pero bueno, te lo voy a pasar nada más porque eres el burro. Pues bien, estamos de regreso con ustedes nuevamente con una serie de películas muy interesante. Así que sin más ni más, pasamos a las recomendaciones de esta semana. Muy bien, es un programa de regresos y vueltas. The Thorns y The Returns. Empezamos con una serie muy, digamos que original hasta eso, que se llama Wrong Turn. El camino hacia el terror. Del año 2003, Mario, dirigida por un güey que se llama Rob Smith, que también dirigió una película de terror con la misma protagonista, que se llama The Alphabet Kidder. Yo creo que después vamos a comentarlo. Así es, burro. También es interesante decir que está producida por Stan Winston, que ya lo habíamos mencionado antes como uno de los genios de los ochentas de maquillaje y criaturas y monstruos. Ajá. Y se nota, güey, o sea, las criaturas que salen aquí, digamos, por así decirlo, están muy bien, muy bien hechas. Es una muy buena serie de películas con secuelas que ahorita vamos a hablar de ellas. El escritor es Alan McElroy, es el creador de las criaturas, y además es el guionista de Halloween 4, güey. Órale, eso no sabía, burro, siempre me sorprendes con tus datos tan interesantes. Pues bien, esta película trata sobre un tema que es en parte leyenda urbana, pero con un algo de verdad. Ajá. Sobre los hillbillies deformes allá por el sur de Estados Unidos. La pregunta que siempre nos hemos hecho y les he hecho a mis amigos, ¿realmente existirán esas personas, ese tipo de personas? Pues igual y quién sabe. ¿Igual y o no? Pues igual y cíborro. Se supone que entre tanta endogamia, como lo menciona, que es tener sexo entre hermanos, pues, y los productos, pues salen deformes. Entre miembros de la misma familia. Exacto. Y combinado con desechos tóxicos que hay en los pantanos y lugares cercanos, se supone que salen deformes. Y este trata sobre un grupo de hermanos justamente deformes. Así como las películas de Masacre en Texas, como Joyride. Sí, es cierto, me recuerdo principalmente esa de Hills Have Eyes, pero esa era más por radiación, porque estaban ahí por donde hacían las pruebas radiativas. Total que estos hermanos se dedican a cazar y comerse a todas las personas que agarran en sus territorios. Son tres güeyes principalmente, es uno que se llama Tres Dedos. ¿Por qué, güey? Porque tiene Tres Dedos. ¡Órale, qué original, alca! Otro que se llama Un Ojo. One Eye. ¿Por qué se llamará así? Híjole. ¿Por qué tiene huevo? A lo mejor porque nació el día de Santo Un Ojo. No sé, no sé. Santo Poco. Bueno. ¿Y el otro? El otro güey que se llama Dientes de Sierra. Sawtooth, así es, burro. Dientes de Sierra que te muerden y te rascan todo a pinche piel. Bueno, ok. Bueno, el punto es que un chavo que va a una entrevista de trabajo toma un camino equivocado. Bueno, no tan equivocado, sino en el sentido de que hay una colisión, digamos, un trailer volteado y se tiene que agarrar un atajo. Una ruta alterna. Exacto. Por los bosques sin saber lo que le espera. Ya estando ahí, chíngale, va a chocar contra unos güeyes que estaban a mitad de la carretera. Que hicieron lo mismo. Exacto. Y pues ya con los dos carros desmadrados, pues no les queda más que ir a buscar ayuda. Desgraciadamente se van a meter a la boca del lobo. Exactamente. Llegan a una cabaña diciendo, no, pues aquí a lo mejor nos prestan el teléfono o nos dejan usar el internet o mientras paso al jacuzzi de regadera. Pero no, es una cabaña así totalmente desmadrada con partes de animales y humanos. Para empezar a encontrar un pinche cementerio de automóviles ahí. Ah, sí, güey. De todas las pinches épocas, yo creo que desde la prehistoria, güey, los carros. Ah, no mames. Ruedas de piedra hasta la actualidad y dicen qué pedo. Por cierto, los protagonistas es el estudiante de medicina que se pierde. Es Desmond Harrington. Ándale, que lo conocemos muy bien nosotros como Queen. El detective de la serie Dexter, que nos encanta, que ya hemos hablado mucho de ella. Así es, así es. Y la otra protagonista es Elisa Dushku. También muy famosa. Muy famosa actriz. Actualmente en la serie Dollhouse. Y también sale Emanuel Churiki. Emanuel Churiki, que es una encueratriz también. Ajá, que a lo mejor la conocen como la novia de Sohan en la película de Sohan con Adam Sandler. Así es. Pues sí, entonces ellos son las víctimas. También sale Jeremy Misisto. Ah, sí, es cierto. Este famosísimo actor también de muchísimas películas. Que ya le habíamos mencionado antes. Ajá. Que es el amor platónico de May, la chava loca que surce. Esa mera. Las telas y los hilos. Espero que ya hayan visto May para estas alturas. Que hayan escuchado el especial de viejas locas. De chavas raras, güey. No seas tan políticamente incorrecto. Ok. De pinches viejas. El punto es que llegan los pinches caníbales de forma de raros. Y los empiezan a perseguir por el bosque. Desgraciadamente pues su territorio. Y también desgraciadamente para ellos pues son expertos en el arte de la cacería. Exactamente. Y del rastreo. Hasta huelen como sabuesos, güey. A los humanos. Exacto, burro. Se supone que tienen más fuerza, más resistencia al dolor. Y pues usan sus poderes especiales de Hillbilly. Exactamente. Y sus armas de Hillbilly. Ajá. Un arco y flecha bien moderno, ¿no? Arco y flecha. Sí, sí. Machetes. Lo que sigue es una persecución bastante entretenida. Que eso es lo que tiene esta película. No es gran así cerebral, digamos que tienes que pensar muchas cosas. Pero está bastante entretenida. Las muertes pues están chidas. Los personajes, los actores en general son buenos. Ajá. Digamos, yo creo que están por arriba de la película de slasher normales que generalmente contratan a unos pendejos que no saben ni actuar. Está muy entretenida. Tiene un gore muy interesante, muy chingón y muy bien planeado además. Y tiene un ritmo muy ágil, güey, esta película. Muy entretenida. Llegó al cine. Sí, eso. Y es tan buena que la pasan a cada rato. De hecho, mientras estaba preparando este programa, de repente le pongo en TV7 y ahí estaba. Exactamente. Y aparte, tiene el factor de que sí son creíbles los asesinos pues. Porque no son monstruos monstruos aquí sobrenaturales. Ajá. Sino que, pues sí, o sea, tiene algo de verdad, digamos. Todo esto ocurre en los bosques y montañas de West Virginia, Virginia Occidental y lo cual le da una mente bien chingón, bien opresivo, bien muy oscuro además. Están muy chidos esos bosques. Ajá. Y como yo digo. Pues sí, el otro día que fui, la semana pasada. Ah, no mames. Este, hice un pinche columpio con madre en un árbol. Ah, chingón. Y te columpiaste como candy, candy. Ajá. Y como candy, candy. Ok. No, sí, de hecho, como yo siempre digo, los bosques siempre tienen el factor de que, puta madre, qué pinche miedo, güey. Exactamente. Un bosque me da mucho miedo. Está chingón esta película porque no dan mayor explicación del origen de los fucking hillbillies, motherfuckers. Exacto. Y únicamente es la persecución en una historia muy sencilla entre lo que cabe por lo pronto. Pues sí. No se la pierdan. Wrong Turn. Después salió Wrong Turn 2. Dead End. Camino hacia el Terror 2. Ya no hay camino o el camino está cerrado. Del año 2007, Mario. Dirigido por otro güey. El director se llama Joe Lynch. Y no sale nadie conocido más que la chava esta Erica Larson. ¿Cómo no? Y Henry Rollins, el genialísimo cantante, poeta, coro. Ah, claro, claro. Que hace un muy buen papel que no me esperaba en esta película, la neta. Y Erica Larson que también la vimos en Blair Witch Project 2. Eh, desgraciadamente. Desgraciadamente. Y en el remake de La Masacre en Texas. Sí, como que ella le gustó hacer el terror. Ajá. Dicen que es la próxima... Scream Queen. Scream Queen. Pues no sé, hay muchas candidatas. Así es. Pero bueno. Muy bien. Volviendo a Wrong Turn 2. Camino hacia el terror partidos. Esta película trata sobre un reality show llamado Apocalypse Ultimate Survivalist. Revelaciones Últimas Sobrevivientes que queda en el planeta. Donde un grupo de, digamos... Productores. De televisión. Sí. Realizadores. Sí. Hacen este reality show con un grupo de chavos que tienen que pasar una serie de pruebas en el bosque y Henry Rowling sale como un militar retirado que es como que el guía que les da... Es como el host del programa. Ajá. Y les da las instrucciones. Lo que no saben es que son justamente los bosques de los hillbillies deformes. No mencionan absolutamente nada de la primera parte y parte, digamos, desde cero que le ponen los pinches bosques donde están esos cabrones y los empiezan a chingar. Pues sí. Pero con el cambio que mencionabas que es solo un cabrón. Sí. Y sale muy poco de los anteriores. Regresa uno de ellos. Uno de los deformes. Exacto. Aquí los principales es una familia de hillbillies deformes que se me hizo bastante grotesco hasta un cierto punto. Así es. Que es el papá, la mamá, el hermano y la hermana. Que aparte de hermano y hermana. Son amantes. Pues sí, como es tradición en ellos. Ajá. Y son los que empiezan a cazar a los humanos para comer y los van cazando de formas bastante entretenidas también. Ajá. Tiene, yo digo que bajó un poquitito la calidad en cuestión. Sí se nota porque tiene menos presupuesto y salió directo a video. Pero está igual el factor de entretenimiento, el factor gore. Así es, muy buen gore. Termina en la guarida de la familia que viven en una fábrica de papel abandonada. Y ya se imaginarán lo que pasa ahí. Para esto está muy chingón porque está, como el formato es de un reality show, están con cámaras y micrófonos todo el tiempo, 24 horas. Entonces todas las señales están llegando a una central de televisión. Pero no es como esas películas tipo La Rúa de Blair. Sí, no están hechas en primera persona pero utilizan mucho este recurso. Sí, está interesante. Además está muy chingón que ahondan más en el origen de los hillbillies. Ah, cierto, cierto. Ya por primera vez dicen que está contaminada el agua. Exacto. Chírenme su puta madre. Se ve una escena bastante grotesca donde un hillbilly que es precisamente tres dedos, que le da agua contaminada a un bebé todo deforme, como que diciendo, ahí está la siguiente generación. Pero parece pinche agua de algas, güey. Sí, no, está asqueroso. No de nalgas, de algas. Sí, te entendí la primera vez. Verdosa, sí, cabrón. Ándale, está bastante grotesco el agua y el bebé también. Y el pinche bebé, no es labio leporino, güey, es... Cara leporino. El labio porcino, güey. No sé, cabrón, güey. O sea... Cara leporina. Sí, cabrón. Está bastante asqueroso, digamos. Sí, sí, bastante. Pero está entretenida la película. Sí. Muy buenas. ¿Vale la pena ver seguida Wrong Turn 1 y 2? ¿Por qué no? Esta parte 2 ya no llegó al cine, Mario. Fue directa video. Como es tradición en muchas series de películas de terror, que la primera llega al cine y ya después les vale. Eso es un... Yo digo que el principal problema, porque descuidan la calidad, les dan menos presupuesto y contratan menos gente, digamos... Capacitada. Sí, pues sí. Pero vale la pena, vale la pena. Fue un éxito tanto crítico y comercial, a pesar de que fue directo de DVD. Muy bien. No se la pierdan. Camino hacia el terror, parte 2. Ya no hay camino. Pero sí hace camino de nada. Ok. Bueno. El 2007, no se la pierdan. Muy buena. Y después salió Wrong Turn 3, Left for Dead. Camino hacia el terror 3, dados por muertos. Del año 2009, Mario. Dirigida por otro pinche director. Sí, pues es lo más loca. Cambian de director como tú cambias de calzones. Ahora se llama Declan O'Brien. Mmm, me suena a irlandés el cabrón. A mí me suena como a whisky, güey. Precisamente. Bueno, pues sí, igual sí. Famosísimo y venerado director de Sharktopus. Uy, no, 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 no. O sea, él está entonces a la altura de Wes Craven y John Carpenter, ¿no? Claro. Antes de que se murieran. ¿No están muertos, güey? Sí, ¿no? ¿No están muertos, güey? Pues parece, güey. O sea, John Carpenter sí parece una pinche esqueleto con pelo blanco, güey, ¿no? Y bigototo. Enjamonados los dos. Pues sí. ¿Qué pasa para que tenga éxito esta película? Métele presos. Este trata de un grupo de prisioneros que están siendo transferidos y en el camino chíngale. El pinche Three Finger nuevamente hace que se salgan del camino y los empieza a perseguir. Entre ellos están los custodios de la cárcel. Exacto. Como los presos. Y una chava que es sobreviviente de un ataque también unos días antes a unos balseros. Ajá. Ok. Y pues sí, vuelve la persecución. Aquí tiene el giro de que los presos pues se pelean entre ellos y luego encuentran un... ¿Un camión blindado? Un camión blindado con dinero y está de no, pues nos vamos a llevar y repartir y la chingada y prefieren el dinero que estarse cuidando del güey que los está cazando uno por uno. Es un pinche pedo mundial porque tienen que cargar el dinero que pesa de madres. Yo sé lo que es eso. Ok. Cargar tanto dinero en las pinches maletas. Además cuidándose del pinche deforme. Exacto. Y cuidándose entre ellos de los pinches presos. Pues sí, como que quisieron darle más niveles de drama y tensión. Pero... No sé. Esta sí se me hizo más peor. Bajaba muchísimo su nivel ya. Pues sí. Se ve ya en la... Hasta en la ambientación en la fotografía se ve de menor calidad de tipo telenovela. Ah, andale. Igual para ahorrar dinero se fueron a grabar a Bulgaria. Exactamente. Muchas películas de Sci-Fi Channel las van a grabar allá. Qué pedo. No sé por qué. ¿Por qué será la soldada más barata? Sí, hay algún incentivo por ahí debe haber. Pero he visto varias películas que son grabadas por allá. Así que... Pues algo tiene que... Muchas de las personas en los créditos tienen apellido europeo. Así como Kristoff, Volkhasenov, Yusnov, Mikhailov, Mikhailov y Pitov. ¿Pitov? Pitov. Pues sí, y de hecho la mayoría de los actores son ingleses haciendo un pésimo acento gringo. Ajá. Y otro factor que no me gustó es que básicamente ya nada más es uno de los Hillbills deformes el que los persigue. Vamos en la tercera parte y se nota muchísimo que no son el mismo actor que hace los personajes de deformes. Exacto. Van cambiando muchísimo de maquillaje y de actores. Otra cosa que tiene pésimo, pésimo es el final, cara. O sea, te lo sacan así de la nada y no queda. O sea, aquí ya se nota la fatiga que tiene la mayoría de las series que duran ya más de dos capítulos. Se está desgastando mucho ya esta serie, pero sigue siendo entretenida. Haz de ser tu punta. Un gore muy aceptable, pero más falso que un billete de tres pesos. Pues sí. Güey, yo tengo aquí uno, güey. Es falso, güey. Chinga. Sabía que no debía aceptar ese como cambio. Pues está en la cara de Jorge Falcón, ¿no? Sí. Bueno, pues. Total, a pesar de esto, continúa la serie en Wrong Turn 4, Bloody Beginnings. Camino hacia el terror 4. Los inicios sangrientos, sanguinolentos de San Guasa. Del año 2011, Mario. Así es, burro. Así es, de hecho. Recién salidita del horno a su mesa. Hace apenas menos de un mes que salió esta película directo a DVD también. Ay, por vida mía. Es el mismo director, qué bueno, de la tres. Es Declan O'Brien. ¿Qué pasa cuando ya una serie está desgastada? Hacen una precuela, güey. Hacen una precuela. O la mandan al espacio. O a la normalicomio. Ay, güey, eso fue lo peor de la película. Aquí sacan a los hillbillies de su ambiente natural. O sea, es como si sacaras a Jason y lo mandaras al espacio. Ups. Bueno. Pues sí, esta es una precuela de las anteriores. Vuelven a salir los tres hillbillies. Pero jóvenes. De la primera. Exacto. Cuando son niños. Desde niños que están en una institución. Psiquiátrica. Manicomio, pues. Manicomio. Eufemismos. Exacto. Están en el año 74 y ahí están explican quién es quién y por qué están así y cómo están deformes. Exacto. Que uno se sacó el ojo y el otro se mordió los dedos. Y a todos afiló los dientes con la pared. Sí, es una puta madre. Puta madre. Explican más a fondo que realmente sí son más fuertes que el común de las personas y además. La tolerancia. Que tienen analgesia total. Sí, güey. O sea, el dolor les viene. Valiendo mal. Les viene guango, güey. Lo que el pinche viento Juárez les hace. Pura chingada. Por cierto, un saludo a Lugo que ahora no nos pudo acompañar, pero... Sí nos acompañó, pero se fue, se fue, se fue a su casa otra vez. Pero ya regresará después. Ok. Y después da un salto esta película hasta el 2003, donde otra vez un grupo de chavos se pierden, pero ahora en la nieve. Exactamente. Y van y llegan a este manicomio ya abandonado, aparentemente. O no. Uuuu. Pero viven ahí nuestros tres Gilbiles favoritos. Es una estupidez completamente. Son unos grupos universitarios cachondos, güey. Uy, bastante, cabrón. Ya para este punto ya les importa, madre, la historia. Si no, vete un chingo de sexo. Sí, güey. Lesbianas, bugs, orgías. Ya les valió, madre. ¿Y desde cuándo te importa esto? No, digo, vamos en beneficio del terror. Bueno, sí, haciendo un análisis como película artística. Así es. Salen los pendejos en la pinche nieve encabronadamente alta el nivel. ¿A qué? ¿Quién sabe, cabrón? Pero qué bueno realmente porque esos sí los matan bien rico. Creo que esta tiene las muertes más sangrientas. Casi al principio hay un desmembramiento bastante fuerte que se me hace... Total. Se me hizo mucho chido, de hecho. Y otras formas inventivas de matar a un güey que se lo están comiendo vivo cada vez tan cabrón. Como un fondue, dice uno de los personajes. Exacto, lo están cocinando vivo. Y pues sí, pero realmente... Ah, no sé. No sé ni si sirve de precuela, güey. O sea, está demasiado alejada de la original como para que valga la pena, yo pienso. Es una película que sí deben ver, yo pienso, para que entiendan algunas cosas de las películas anteriores. Me parece que tiene un muy buen gore, como dices tú. Tal vez sea el mejor gore de las cuatro películas, exceptuando la uno. Y está muy ágil y, bueno, como mencionó en programas pasados, está muy bien entretenido también. Sí, pero ya es cliché tras cliché, nada original. No, o sea, de plano, no me gustó mucho, la verdad. Tal vez no la diría como mierda, mierda, pero no. De todos modos, Wrong Turn sigue siendo una serie... Próxima a convertirse de culto, yo pienso. Sí, pues sí. Por lo menos la primera parte, las primeras dos. Que son las que valen la pena. Vean las primeras dos, están divertidas, eso sí les puedo asegurar. No diría así obras de arte, pero está muy bien. Y la 3 y la 4, pues sí no tienen nada que hacer, pero tampoco son mierdas, mierdas. Exacto. Veanlas también para que entiendan cómo se desarrolla todo el pedo y toda la trama en esa serie. Muy interesante además. Y quién sabe qué futuro le depara a esta serie, ya les estaremos informando en un coming soon cuando regresemos. Muy bien. Pasamos a unas películas que a mí en lo particular me marcaron, cara. Estamos hablando de Return of the Living Dead. El regreso de los muertos vivientes. Del año 1985, Mario, eras un cabrón que se me vean los cañales. Bueno, pero fíjate que yo vi primero la 2, en el 85 no vi esta. Ah, pues qué pendejo. Pues algo, pero bueno. Esta película tiene orígenes muy interesantes. Así es. De hecho, esto es una continuación de la saga de Romero que hemos estado manejando desde el principio del programa, que empezó con Night of the Living Dead, de 1968. Night of the Living Dead generalmente se considera como película de George R. Romero, sin embargo, una parte muy importante fue el escritor John Russo. Así es, fue escrita en conjunto con él. Que junto con Romero le dieron la forma a los zombies como los conocemos ahora. Son los que establecieron las reglas, básicamente. Y desgraciadamente terminaron mal su amistad, su relación profesional y se separaron. John Russo se quedó con el nombre de Living Dead, por eso las secuelas de Romero se llaman nada más Dawn of the Dead. Of the Dead, de los muertos. En vez de Of the Living Dead. De los muertos y de Russo es de los muertos vivientes. Así es. Entonces, John Russo regresa para hacer The Return of the Living Dead, que no es una continuación directa, pero toma ciertos temas, elementos. Night of the Living Dead, de hecho la mencionan. La mencionan pero como película, no como un hecho real. En parte. En parte. Esta película es sobre, es en un almacén de material médico donde Frank, el ya veterano que trabaja ahí, está dándole el tour de bienvenida a Freddy, que es el nuevo chavo. Y le está enseñando todo. Se especializan en cadáveres. Tienen perros cortados a la mitad para los veterinarios. Completamente irreal. Exacto. Esqueletos. Completamente irreal. Exacto. O sea, cuando nosotros andábamos buscando esqueletos, fuimos al pinche panteón, güey. Exactamente, pero no es extraoficial eso. Ah, sí, cierto. Y tienen un caber colgando como res. Congelado. Completamente irreal. Y todo amarillo por alguna razón. Amarillo, pues. Ectericia. Exacto. Aparte mariposas, o sea, ¿para qué chingados? Pues no sé. Pero se supone que tienen todas esas cosas. Porque proveen a las facultades de medicina, a los institutos de ciencias y cosas por estilo de investigación. Pero realmente no existen ese tipo de almacenes. Bueno. O sí. Frank le está contando a Freddy, el nuevo, sobre la película de Night of the Living Dead. Según él, fue basada en hechos reales, pero el ejército o el gobierno de Estados Unidos le dijo a Romero que no podía pasarla tal como fue, así que le hizo muchos cambios. Y entonces dice, ¿sabes entonces cómo lo hicieron? Pues con un gas especial que se llama trioxin. Trioxina. Si le dice, ¿quieres ver? Ahí tenemos en el sótano. Lo lleva al sótano y le enseña varios barriles de metal. Lo destapa y a través de un vidrio se ve un pinche cadáver. Ajá. Y se supone que ese gas sirve para revivir a los muertos y durante los sesentas se salió de control en un hospital y de ahí tomó Romero la idea de los zombies. Curiosamente, sí hay un gas o una sustancia química que se llama dioxina, que la usan nuestros amigos de la luz, de la comisión. Oh. Dioxina, mejor conocidos como ascareles, altamente tóxicos en el agua y en el ambiente. En serio, burro. Nunca. Cingue su madre. Nunca dejas de sorprenderme con tanto dato tan interesante. Muy bien. Es verdad, ¿eh? Investíguenlo. Así que si hay algún ataque de zombies, culpen a la comisión. Culpe de la comisión federal. No es trioxina, es dioxina. Ok. Ay, qué pinche miedo. Entonces, dice, oh, pero ¿es seguro tener ese gas aquí? Y así, no hay pedo. Y le da un golpe y madre se empieza a salir el gas y el cadáver se empieza a derretir, cara. Entonces se contaminan ellos y se contamina todo el almacén. Le hablan al jefe que es Clue Gullager. Ajá. Muy conocido por nosotros por esa serie de Fist que ya comentamos en un programa anterior. Ajá. Aquí es el papel. Del dueño del almacén. Del dueño del almacén. El jefe de Frank y de Freddy. En un papel bastante cómico y hilarante. De hecho, de todos. Eso es lo que tiene esa película, que tiene mezcla comedia con terror. Y entonces dicen, no, pues vamos a deshacernos de todo esto que revivió. Porque no sigue las reglas de Romero. El cadáver que estaba congelado le perforan el cerebro y ni madre es que se muere. Lo cortan en cachitos y los cachitos te siguen atacando. Ajá, que también lo hemos visto en algunas películas que hemos comentado. Como Brain Dead que comentamos hace poquito. Está súper de risa eso. Entonces van a una casa funeral de un amigo del jefe. Y le dicen, no, pues ayúdanos a quemar todo este desmadre. Y lo queman. Y el humo de lo que queman, chinga, le empieza a llover y se infiltra en el panteón que está ahí cerquita. Ahí al lado, precisamente. Que se llama el panteón de la resurrección. Un nombre muy adecuado. Donde hubo un grupo de chavos representantes de los ochentas. Bastante ochenteros. Parecen los bailarines del video de Peter. Pues no sé, wey. Los agarraron bien estereotípicos porque están los chavos y chavas punk, los metaleros, el wey que parece de Duran Duran, el negro funky. Así es. Y la chava buena tipo Olivia Newton-John o algo así. Exactamente. Están haciendo su desmadre en ese cementerio, precisamente, cuando empiezan a revivir los muertos. Mientras está bailando es la chava esta, la actriz. Linnea Quigley. Linnea Quigley. Que ya mencionamos anteriormente. En el papel de Thrash, que es una chava punk. Exacto. Y ella hace un papel muy, muy chido en Night of Demons. ¿Se la pasa encuerada toda la película? Toda la película, sí. Haciendo su bailecito. ¿Cómo les encanta a esas scream queen bailar? Esta baila en la tumba y así muy sabroso acá de, a, 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 sabor. Azul Kiki. Y se arma el desmadre, entonces, donde los zombies tratan de comer cerebros y los chavos se refugian en la funeraria junto con los demás. Esta película es muy buena, la consideran como una sátira de la película de Romero, del clásico. Híjole. Una sátira, pero muy bien hecha. Híjole. Si te cagas de miedo porque hay un, hay un zombie en particular. Ay, güey. El llamado Tarman. Así es. El hombre de chapopote. Así es, burro que es. Se supone que es el cadáver que estaba dentro del barril. Tienen muchos zombies como animatronics. Muy buenos. Ah, sí, sí. Hay una que está cortada a la mitad. Ay, güey, hay uno que tiene un chingo de miedo que es un güey sin piernas ni brazos que corre a madres, güey. ¿Cómo? Véanla, véanla para que vean. Es muy chingón ver cómo nada más, nada más van exclusivamente tras el cerebro. ¿Por qué sabemos eso, burro? Porque les preguntan directamente a los zombies y se ponen a razonar con ellos, güey, a platicar con ellos. Eso es la principal diferencia con la serie de Romero. Estos zombies son conscientes, de que son zombies, güey. Son inteligentes, son básicamente como eran al morir, pero con el impulso de comer cerebros, nada más cerebros. Si se preguntan por qué está el cliché de que los zombies dicen brains, brains, es por esta película. Hace un tiempo tuve una plática con el CEO de Cariño Potter Network, saludos a Claudio, que me estaba preguntando justamente por eso. El licenciado Claudio Cuevas. Así es. Y le dije que eso surgió a partir de esta película. Antes los zombies comían la carne humana en general y estos se van por el cerebro que porque les quita el dolor de estar muertos. Así es. Ay, güey. Esto se me hace muy chingón. Sentimos mucho dolor de morir. Ay, güey, no mames. Y se me hace muy chido que también son inteligentes. Por ejemplo, están los paramédicos y se los comen. Ajá. Y uno de los zombies agarra el radio y dice, manden más paramédicos. Me cagué de veces con eso, güey. Sí, estoy genial. Otra cosa es que a los vivos que inhalan el gas también se afectan y poco a poco empiezan a perder signos vitales. De hecho, los paramédicos llegan y dicen, ay, güey, están a temperatura ambiente, no tienen reacción de... No tienen pulso. No tienen pulso. No tienen pulso. Y tienen temperatura de muerto. O sea, básicamente están muertos, excepto que nos están hablando, güey. Exactamente. Y entonces poco a poco les empieza a afectar esto y les entra chíngale el hambre por seremos. Muy bien. Es una película excelente, comedia de terror. Si se pregunta por qué esta película es tan exitosa y de culto, se debe mucho al director, que se llama Dan O'Bannon. Un director bastante comercial, bastante ha hecho películas muy buenas, tal como... Nada más y nada menos que es el creador de Alien, la película. Además es el guionista de Total Recall, del Vengador del Futuro, Life Force, de los vampiros extraterrestres. Invaders from Mars, que también nos gusta mucho a nosotros. Y otra película que próximamente yo creo que hablaremos de ella, Screamers. Así es. Excelentes películas todas estas. Es más conocido como escritor que director, pero ha hecho muy buenas películas clásicas ya de los ochentas. Desgraciadamente no regresa para Return of the Living Dead, Part 2. El regreso de los muertos vivientes, corre que te acaso y te muero el cerebro, Part 2, de 1988. Estábamos saliendo apenas de la primaria. Ay, qué bonito. Con otro director, lamentablemente, como tú dices, director y escritor, que es el mismo. Se llama Ken Gidderhorn. Esta película, volvemos a retomar el gas, Trioxin, que durante... ¿2, 4, 5? Ah, sí, se me olvida el número. Está como el güey que dice, me da un frasco de cloro de fenil tricolometano. ¿Y por qué no lo pide como DDT? Ay, es que nunca me acuerdo de esas tres letras. Pues qué pendejo. Bueno. Tenga su chingazo. Me acordaste de un chiste que habla del ciclopentano perido fenantremo. Ah, también, también. Muy bien. ¿Ya hablamos del ácido desoxirribonofleico? Ya, güey, ¿no? Sí, güey. Ataca. Ok, ya, 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 pues. Entonces, mientras se están transportando este gas, estúpidamente el chofer va oyendo su pinche Walkman, güey, no mames. Su pinche ejército lo fusilaría por eso. Se le cae un barril y cae en un cementerio cercano. Donde le encuentra un chavillo y unos bullies. Ajá. Unos molestadores. Así es. Y chíngale, abren el pinche tanque. Que se cuela nuevamente por el piso del cementerio en esta secuela. Y nuevamente reviven los muertos. Una cosa curiosa es que regresan los actores. James Caron y Tom Matthews. Que interpretan a Frank y Freddy en la uno, pero dos papeles completamente diferentes. Está muy extraño y nunca nos han dado explicación de por qué. Pues sí, o sea, en esta película son ladrones de tumbas. Entran al cementerio a robarle las joyas y etcétera a los muertos. Los anillos y todo el pedo. Todas las posesiones de los muertitos. Así es. Ay, qué cabrón. Y pues ellos están ahí durante la infección y otra vez les afecta el gas. Aquí el chido Juan es el chavillo. Exacto. Que actúa muy inteligentemente y se los quiere chingar. Primero avisándole a todo el mundo. Y qué raro, no le hacen caso. No le hacen caso. La hermana y el novio. Y entonces sigue una persecución por todo el pueblo y llegan a usted una planta de electricidad donde está tal vez la clave para eliminar a estos zombies. O no. Esta película me parece tan buena como la primera. La aumentan tal vez un poquito el humor. Yo creo que bastante. Conservan mucho los animatronics. Muy, muy chida película. Comedia y terror. Pocas veces hemos visto que lo logren de manera sobresaliente como en esta ocasión. Así es. Esta película en particular es la que yo vi primero. Qué pendejo. Y realmente me marcó para toda mi vida. Yo antes de esta no tenía idea de qué eran los zombies o muertos vivientes como los conocía. Ay tú, muy marcado. Fuck you. Y a partir de entonces yo dije putz. Lo mío, lo mío, lo mío son los muertos vivientes cara. Hay escenas muy chingonas de comedia sobre todo. Como una pinche mano de zombie cortada que hace la Britney señal güey. Exacto. Así les pinta un dedo a todos de que tengan putos. Y una parodia de thriller. Excelente. Que sale de la nada cara. Pero está muy bien, está muy bien. Y lo que más, bueno a mí me cagó más de la escena de esta película la escena donde marcan al hospital. Lo que hacemos. Hablan unos personajes y ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿dónde vamos? Vengan al hospital. Les contesto a un zombie. Ajá. Luego, no, no. Esto está muy sospechoso. Y luego, ¿quién es el presidente de los Estados Unidos? Harry Truman. Lo ves, es una trampa. O sea, era un pinche zombie viejillo. Exacto. Que no sabía que era Ronald Reagan. En aquel tiempo. Le recomendamos bastante Return of the Living Dead Part 2. Al igual que la 1. Muy buenas, muy buenas. Realmente muy importantes para mí. Y para mí también. Ok. Hubo más secuelas, pero esas las dejaremos cuando regresemos próximamente en un programa futuro. Muy bien. Vale la pena comentarlas. Porque todavía falta mucho de este árbol genealógico de Night of the Living Dead. Porque también faltan las secuelas italianas. Ciertos imitadores y otras secuelas no oficiales como Children of the Living Dead. Que ya comentaremos después. En universos alternos o que siguen otras, otra línea de tiempo. Pues bien, burro. Eso fue todo en este programa. Qué bueno que nos acompañaron. Y espero que se la pasen chido, aunque ya no es Halloween. ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿De qué o qué? Falta la... No, güey. Antes, otrora, antirrecomendación. Ahora, popó de la semana. Ay, güey. Pero en serio, esta. Tenemos... Mira. ¿Qué decirlo? Aquí, aquí neta te tengo coraje, güey. Porque tú me hiciste sufrir. Yo esta película no la conocía. Tú me la pasaste. Ajá. Y no, no. O sea, la veo y te miento la madre todavía. Pues muchas gracias. Fui engañado como un niño. Exacto. Esta película... A ver esta película. Es una popó. Se llama The Return. El regreso a ninguna parte. Así nomás. El regreso. El regreso. Del año 2006, Mario. Ay, güey. Una pinche película pretenciosa de mierda. ¿De qué trata, Juan? Platícaselas. ¿Qué mierda de película? Platícaselas. De una chava que tiene un accidente y la matan y se muere y reencarna en una chavilla y luego crece y ve el pasado de la que se murió y enfrenta a su asesino y encuentra a su exesposo y fin. Bien. Ahora sí, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Eh? ¿Qué, güey? Ay, güey. Ahí les va, pues. Cuenta la sinopsis como Dios manda, como Diosito ordena. Soy ateo, güey. Ahí les va, pues. Resulta que Sarah Michelle Gellar interpreta a... A Buffy. No, güey. Esa ya fue un chingo. A Joanna Mills, que cuando era chavilla, iba con su papá y tuvo un accidente automovilístico y desde entonces cambió. Crece y empieza a ver cosas que no están. Empieza a ver una cara que no es la de ella en el espejo. De una chava. Y empieza a recordar sobre un bar al que ella nunca ha ido. Y entonces en uno de sus viajes, porque es representante de una compañía... De transporte. Llega a un pueblo llamado Lasalle. Lasalle. Y llega al bar. Este es el bar que yo me acuerdo. Qué pecs. O sea, güey, hasta contándola me estoy aburriendo, güey. Sí, exactamente. Es una película malísima, aburrida de mierda. Pero, güey. Comienza o intenta investigar por qué ve a otra persona reflejada en el espejo. Por qué hay una persona, un cabrón que le habla y le dice mi nena. Le dice Sunshine. Y nena, ven a mí, nada más quiero platicar contigo. Ajá. Y después se encuentra un pinche güey güero ahí que tiene algo que ver con la historia. Así es, que la defiende. Y ya después ya conociéndose, resulta que dice ¡Ah, chis! Yo conozco esta casa. Y yo conozco ese... Yo conozco esa casa. Y yo conozco ese granero. Y yo conozco esas vacas. Así es. Y entonces resulta que ella tenía unos dibujos de niña de un caballito de mar, en el mar. Ajá. Y ese dibujo está en el granero en el que ella nunca ha entrado. Y entonces resulta que en ese accidente que tuvo... No te duermas, no te duermas. Ay, perdón. Cuéntalo, cuéntalo bien. O sea, me estoy durmiendo el aburrido que estaba. Resulta que en ese accidente que tuvo de chavilla, chocaron justamente contra ese chavo güero que la defendió y su esposa que la llevaba al hospital porque la encontró apuñalada en el granero. Y entonces te dan a entender de que se muere la chava, la esposa del güero. Y como que su espíritu posee a la niña. Exacto. Que es Sarah Michelle Gallard de niña. Que a partir de entonces ya es otra, porque ya es otra realmente. Es como un encuentro entre dos tiempos, pero ni al pinche caso viene. Súper extraño, súper mal la verdad esta película. Y total que se pone a investigar y en un taller mecánico encuentra al güey que la mató y nuevamente la persigue y entre ella y el cuate este, su ex esposo digamos, o su viudo, lo empiezan a pelear contra él y lo matan y fin. Queda el de, oh, ¿y ahora quién soy yo? Ajá. Y ya. Realmente es una pinche pregunta que no nos interesa saber de lo pésima que está esta pinche película. Malísima, aburrida, le digo que nada más contándola me estoy durmiendo acá. Es malísimo que una película sea tan engañosa, después de aprovechar el éxito de The Grudge, La Maldición, la Sara pinche puta Michelle Gallard, ahora se nos presenta en esta película The Return con un póster y una publicidad engañosa, güey. Pues sí. De hecho el pinche slogan era, el pasado no muere, te mata, chinga tu madre. O sea, no, no, no. Esto es el claro ejemplo de una maldita puta publicidad engañosa. Sí, de plano, sáltensela. Porque esta, Sara Michelle Gallard de hecho no ha hecho nada bueno desde Buffy y The Grudge, uno que vale mucho la pena. Pero no, esta, le falla todo. Apesta. Lástima de Sam Shepard, que es un muy buen actor, que es el que interpreta al papá de Johanna, sí. Es muy buen actor, que generalmente se aleja de este tipo de papeles ridículos. No mencionamos al director, que se llama Asif Kapadia. ¿Crees que vale la pena, güey? No tenemos por qué darle crédito, o sea, no. Según él, hace una exploración profunda en los personajes, en una situación tiempo-espacio, pero resulta en la pinche mierda confusa y sin chiste. Es un cabrón que se dedica a documentales, ¿qué puedes esperar? Que se mete a sus personajes profundos en lo más profundo. De su trasero, de su gran trasero. Hola. Pues sí, así que no vean The Return of the Living Dead y Wrong Turn. Así es, otros turns. Como que tenemos un tema en este capítulo, ¿verdad? Pues bien, ahora sí, eso fue todo. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden escribirnos a lahoramuda.com y entren a la página de Facebook, La Hora Muda, para platicar y poner las cosas chidas y aparte... Para stalkear. Exacto. Es mucho que no decías, pero sí. Ya extrañamos a los stalkers, de veras. Ya, ya, ya no soy... Ya no somos stalkeados, ya no somos tan requeridos. ¿Será bueno eso o no? O no. Ok. Y bien, y recuerden escuchar también con el calzón por fuera, si es que les gustan los cómics, con nuestros amigos Claudio y Neto. Saludo. Un saludo hasta Belice. Esta fue una producción de Extrañera Productions para Carinto Podcast Network. Si quieres escuchar y compartir un podcast de terror genial y especial, tú solo tienes que escuchar en internet la hora muda. En Carinto Podcast Network está la hora muda. Con del Mario y el burro, tú te asustará. Pues muchas gracias a la hora muda espectacular band por esa rola. Muy bien, excelente banda. Te despide Mario. Y el profesor Trino. Y recuerden que... El terror... El El otro... 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 ¡No! 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 ¡No Gracias por ver el video.